Se llama Felicidad Ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Y ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta vida te podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el alma Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verás llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No florece en el alma Ya no me voy a dejar Ya no voy a llorar por ti, ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón una nueva intuición Y ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esta herida a ti podrá sanar, ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar Fel, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fel, 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 felicidad, no me verán llorar Fel, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fel, 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 felicidad, con flores en el altar Y el saludo se va, para todos los seguidores de La Buena Música De Adrián Villasana, el astuto, intrépido, el original Y para toda la banda en esa noche Para toda mi gente que sigue entrando en el Super Sambomazo Musical Este es el saludo, para toda la banda en esa noche Para los amigos a ver allá de Reynoso, Tabón y Paz Con el también con Chido Juan Con el saludo Y para que me voy a dar la cadera, cadera Ese pasito pa' Kirri, sabroso Y ahora, damitas y caballeros, él sigue siendo El amor y señor de la guitarra El tremendo Adrián Santiago Cuarta manzana chunda Ese quiebre, sabroso ¡Fuía! Adrián Villasana Te baila jaladito 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 Oye 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 Para la familia Comos, Contreras De parte de Andalí, Contreras Y para su amiga Lulú Que andan bailando con todo Bueno, pues de los demás sabrositos Para toda la banda en esa Super Roche Super Bailada Musical Bueno, pues de los demás sabrositos Para toda la banda Para todas las chicas guapas Que andan bailando con todo, ya Bueno, pues de los demás sabrositos